El otro día... Ah, no, sí, hombre, un momento, el saludo, ¿o qué? Camión, no busca, ya te... ¿Qué pasa, cachondos? ¿Cómo estamos? El otro día por Instagram me habló Judith Griso, creo que se llama así, os aparecerá por aquí su usuario, por si acaso lo he dicho mal, preguntándome que qué pensaba de lo que se suele decir a la hora de dar el pienso a los conejos, que es lo de dos cucharadas por peso de conejo, una cucharada por kilo, medir por puños y cosas así, y dije, aparte de contestarle, dije, ¿por qué no hago un vídeo sobre lo que pienso yo a la hora de darles el pienso a los conejos? Muchísima gente, tanto canales de YouTube como blogs escritos, como si buscas información en algunas páginas web, te suelen decir que les des a tus conejos una cucharada sopera de pienso por kilo de conejo, más o menos, las informaciones suelen variar, pero la medida siempre suele ser en cucharadas o a veces también en puños, en plan un puñadito por conejo, un puñadito y medio, en plan cosas súper abstractas, por así decirlo, muy poco precisas, que eso es algo que a mí me desquicia un poco porque yo soy como súper cuadriculado con estas cosas, entonces necesito que me des una cantidad exacta. ¿Cuál es el problema que yo le veo a lo de medir las cantidades de pienso con cucharadas o con puñados? En cuanto a los puñados, lo obvio, yo no tengo la misma mano que tú, ni tú tienes la misma mano que cualquier otra persona, yo la puedo tener más grande, tú la puedes tener más pequeña, estamos hablando todo el rato de manos, por favor. Y claro, la cantidad que a mí me cabe en un puño no es la misma cantidad que te va a caber a ti, entonces uno de los dos lo puede estar sobrealimentando o todo lo contrario, dándole comida de menos o, por casualidad, lo genial y perfecto para tu conejo. Y luego el tema de la cuchara, ya no tanto por el hecho de que las cucharas puedan ser más o menos grandes, normalmente tienen una medida estándar, ¿no? También dependerá mucho del tipo de cuchara que usas, si usas una cuchara convencional o la típica cuchara medidora de repostería, pero aquí el problema lo tiene el pienso, que también lo podríamos tener como problema para los puños. ¿Por qué? No todo el pienso tiene el mismo volumen y la misma densidad y por lo tanto no tiene el mismo peso. Es decir, puedes tener un pienso como por ejemplo Bunny, que suelen ser unos pellets bastante grandes, pero que en comparación con por ejemplo los pellets de Oxbow pesan menos. ¿Qué pasa? Que si tú coges eso a cucharadas, son muy grandes, te van a caber que tres pellets como mucho en una cucharada y le estás dando muchísima menos comida, porque en cantidad es menos, porque es menos denso que por ejemplo el pienso de Oxbow, que en una cucharada te va a caber más y aún y así te va a caber más pienso, porque pesa más que no el Oxbow, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo con mis conejos? Pues yo sigo las pautas que nos da ANACweb, la Asociación Nacional de Amigos del Conejo, que os recomiendo mucho, porque en esa web está especificado todo el tema de la alimentación y más cosas. Te explican cómo funciona el sistema digestivo de un conejo, cuáles son los pasos que sigue ese sistema, en cuanto a alimentación te explican desde las cantidades necesarias de proteína, de almidón, de vitamina no sé qué, de vitamina no sé cuántos, de fibra... Todo lo tienes ahí detallado. De ahí saqué yo la información para saber cómo es un buen pienso en cuanto a los valores nutricionales y también saqué de ahí las cantidades de pienso que les tengo que dar a los conejos, que me las he apuntado aquí en un papel en sucio, me lo he impreso porque me daba toda la pereza escribir, y en ANAC diferencian entre cuatro tipos de conejos, entre gazapos, entre jóvenes adultos, entre adultos y entre ancianos. En cuanto a los gazapos, digamos que tienen que estar mamando mínimo hasta los tres meses, sería lo ideal, y es a partir del tercer mes en el que se le introducen las verduras y las frutas. La fruta, como ya sabéis, si nos la podemos ahorrar mejor y si se le da en pequeñas cantidades, muy de vez en cuando. Y las verduras es importante que se las vayamos introduciendo de una en una y dejemos pasar un tiempo. ¿Por qué? Porque así sabremos si esa verdura le sienta bien o le sienta mal, porque si le sienta mal sabemos que no debemos darle esa verdura o también porque nos va a servir para saber si esa verdura les gusta. Por ejemplo, a mis conejos el calabacín, ni verlo. Pues me ahorro el echarles. Y introducir también pienso y heno. Aquí el heno lo introducen y el pienso a partir de las cuatro o siete semanas. El heno siempre de alfalfa y siempre en pequeñas cantidades. Pero tengo entendido también de que cuando son pequeños el pienso lo deben comer con mayor cantidad que cuando ya son adultos. Pero bueno. Luego en cuanto a los jóvenes adultos, que es como los categorizan aquí en ANAC, que sería de los siete meses al año, pone que hay que introducir hierba fresca, cebada y reducir la alfalfa. Y aquí yo metería el heno ya. Reducir el pienso a 30 gramos por kilo de conejo diarios y luego incrementar la cantidad de verduras diariamente, gradualmente. Y luego el tema de la fruta, dice que hay que darle poca por el tema del azúcar, aunque pone tres veces por semana. Yo lo reduciría como mucho a una por semana y una porción pequeña. Y si le damos una vez al mes, mejor. Luego en cuanto a adultos maduros, de uno a cinco años, hierba fresca y heno a discreción. O sea, el heno como ya sabemos, 24-7, que lo tengan siempre disponible. Luego de 40 a 80 gramos de pienso diario por conejo, dependiendo del metabolismo y o combinado con verduras, pone aquí. Luego verdura fresca en cantidad y limitar la cantidad de fruta diaria. Ya sabemos lo que digo todo el rato de la fruta, que ya no sé cuántas veces lo he dicho en este vídeo. Y luego en conejos ancianos de más de cinco años, se recomienda seguir la misma dieta que de adulto, a no ser que tenga algún problema, que ya pues ahí ya sabemos, que vayamos al veterinario, que él nos dirá qué tipo de dieta seguir. Yo lo que hago con mis conejos es seguir estas pautas. De hecho, yo no diferencié entre conejo joven adulto y adulto cuando tuve a Kiwi. Di que normalmente cuando los compras los conejos tienen un mesecito de vida, le sacan la leche mucho antes. Por eso es importante ir al veterinario nada más adquirir ese conejo. Si viene de una protectora, lo normal será que esté controlado el tema de la salud. Pero si lo has comprado, ve corriendo al veterinario porque muchos conejos llegan enfermos. Precisamente, y por causa principal, por el hecho de no haber sido amamantados hasta la edad que tienen que estar amamantados. Y lo que yo hago es, pues eso, en la discreción, agua que nunca nadie la nombra, también a discreción, que tengan toda la que quieran para que beban cuando tengan sed y cuando crean que lo necesitan. Y pienso, yo lo que hago es dar 30 gramos por conejo, un poquitín más, porque Kiwi es un poco más grande, entonces lo hago así a proporción, un poco a ojo, pero yo les doy unos 60-65 gramos de pienso a los dos cada día. Lo que no hago es separarlo porque no puedo estar pendiente de a ver quién come más o menos. Pero como esto me funciona porque los llevo a revisión al veterinario, están dentro de su peso, no están gordos, no están delgados y están bien alimentados, pues no necesito cambiar las rutinas. Así a modo resumen, deciros que no me parece muy correcto el hecho de recomendar dar a los conejos la cantidad de pienso en puñados o cucharadas, por lo dicho. El pienso puede ser más grande o más pequeño, pensar más o pesar menos, ocupar más o ocupar menos en la cuchara, entonces estás dando más o menos cantidad en función de la densidad. Y lo del tema de la mano, pues también por el tamaño del puño de cada uno, básicamente. Y que si yo os tengo que recomendar alguno, que sigáis las pautas de NACWEB y sobre todo, antes que de NACWEB, lo que os diga vuestro veterinario porque también va a saber cómo administrarlo. Y ya está, ese es todo el vídeo, espero que os haya gustado. Si así ha sido, le podéis dar a me gusta y compartirlo por vuestras redes sociales. Yo encantado de que lo hagáis. Os podéis suscribir si todavía no lo habéis hecho en el bolo que os aparecerá por aquí. Por aquí os dejo el vídeo anterior por si no lo habéis visto. Le deis y os lleva directamente a él. Y abajo en la cajita de descripción os dejo lo mismo más mis redes sociales que son Twitter e Instagram, donde sobre todo en Instagram suelo ser bastante activo. Y nada, eso es todo. Nosotros nos vemos pronto. ¡Chao!